No, no, nosotros que fue el martes, compré la bebida sin otra botella Y hemos estado así pisteando wey Yo creo que ahorita que se acabe este wey por el pinche vaso lleno de hielo wey para chingar nuestro de Malibu Pues por nada, pero ayer andaba bien a toda madre Bien a toda madre, bien a toda madre Andaba bien machín Chingaba madre, cabrón No, a huevo Ah cabrón no tengo zapping se pedo, a gane Andale así pero Nada No, no No, no No, no 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 Efectivamente vamos Ricky wey 40% de kr general de cálculo Si bro, porque es lo que hace el Brenda cuando tiene toda la barra llena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el texakeel? ¿Cuál es el texakeel? ¿Qué es el texakeel? ¿Cuál es el texakeel? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Toma, perro! ¡Que le quite lo peces! ¡Oh, oh, oh! Ahí está, porque pues no... ¡Este es! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, Karen! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Mana! ¡Ah, no, no hay mana! ¡Suscríbete! ¡Mana, el enemigo que está! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Ah! Y no tengo malas wey, si yo se me hubiera metido a matarlo wey Haz un jacal Si Chepaig loco Hehehe Hahahaha ¿Puedes malanero? Thank you Malanero Banana 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 Oh Banana Oh este puto wey Me lo vey tío Si ya veo Ey por nada wey Mmmmm Pero si te hace un putazote A la lulu Si Oh Oh Buen ulti Buen ulti Buen ulti wey Y Y No se murio este wey Chingo Estamos escuchando wey No no Los bananas son Hehehe 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 Perro Tres Dos Uno Toma perro Tres 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 Otro No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.